¡No me digas! ¡Aquí está Arturo La Garza! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Liz! ¡Liz! ¡Sí te dieron la bienvenida! ¡Se ve súper sensual el traje! ¡Órale! ¡Se me rompe la camisa! ¡Oye, Arturo! ¿De quién es la corbata? La corbata se la pedí prestada sin saber al señor Chabana. ¿Se la robó? No, es que Chabana dejó una corbata en producción y se me olvidó la mía. Déjame subirte más tu corbata. Y la camisa es tuya, Mayito, ¿no te acuerdas? Oye, ¿sí por qué te pones mi camisa? ¡Seliciento! Y el saco es de Yondi, dice. ¡Oh, qué largo! Oye, Arturo, ¿de este tipo de juegos vas a tener ahí en tu programa? Fíjense que no, pero si me gusta me lo fusilo. ¡No! Este juego está patentado y nadie lo ha hecho en el mundo. Más que yo. ¡Pillo! ¡Pillo, me lo compras, Pillo! Mayito, te voy a decir algo. Yo iba a tener un programa el miércoles a las 9 y media. ¿Y sabes por qué no me lo dieron? ¿Por qué? ¿Por el señor Arturo de la Garza? ¿Por qué? 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 No se lo dieron por su voz, Mayito, porque harta. Porque hay alguien que se lo merecía más y es Arturo de la Garza. No, 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 usted. No, no. ¿Usted? No, usted. O sea, ¿ustedes no van a cotorrear o qué cosa? Mayito, es que mira, Arturo de la Garza presenta sus juegos en traje. Y mira, tome, y lo maldito. La verdad, sí. No le hagas nada. No, no, usted. Usted. No, 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 usted. ¿Usted qué? Conséntese aquí en el ahora.